Por favor, y así no dudes de mí y mi cariño, por Dios, te daré. Y así no dudes de mí y mi cariño, por Dios, te daré. Y así no dudes de mí y mi cariño, por Dios, te daré. Tus ojos me alumbran mucho, mucho más que el sol, te daré mi amor. Te daré. 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 Gracias. 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 Gracias.